¿Qué es Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence habla de lo mal que se sintió cuando se destapó el escándalo de Harvey Weinstein ¿Qué es Jennifer Lawrence? Es de la que se ha decidido a hablar, alegando que necesitaba tiempo para procesar esta noticia, como hizo también la actriz Uma Thurman. ¿Qué es Jennifer Lawrence? Es cierto, todas las personas que habíamos trabajado con Harvey teníamos la responsabilidad de decir algo, pero también necesitábamos un momento para procesar tanta información, explicaba la actriz. ¿Qué es Jennifer Lawrence? Fue precisamente por la película El lado bueno de las cosas, producida por Harvey Weinstein, por la que la actriz ganó su primer premio Oscar y consiguió alcanzar la fama definitiva. En mi caso, le conozco desde que tenía 20 años y siempre fue bueno conmigo. Era paternal, por lo que necesité tiempo para pensar cuando de un día para otro, este amigo mío está siendo acusado de violación. Todos sabíamos que era un bruto y un poco animal a la hora de negociar, añadía una dolida actriz. El momento del cambio. Sin embargo, Jennifer Lawrence también ha aprovechado para mandar un mensaje de optimismo por el cambio que se está produciendo con el paso de los años, no conozco ninguna mujer que no haya sido afectada de alguna manera por algún tipo de abuso. Estas historias me entristecen mucho, pero también estoy muy animada por el cambio que está viniendo con ellas. El libro de normas está siendo escrito de nuevo ahora mismo. . He hablado con mujeres. . Hemos hablado de formar una comisión. . Es triste porque los actores y actrices principiantes no tienen muchas opciones. Tenemos que juntarnos e intentar descubrir cómo aprovechar este momento para que se produzca un cambio. . Algo tiene que cambiar, terminaba la actriz, a la vez que apoyaba tanto a mujeres como a hombres a unirse a esta causa y cambiar definitivamente el mundo para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. .